Música Ah si, si, ok Robándote la calma A mi, al final No Dino, Dino, Dino Dino a mi tirar atrás por el El pasa... Ah bueno claro, claro, vale, vale No es momento de llorar Besa tu destino, no ¡Hostia! Tu destino no lo dejes de intentar Porque el final es el principio de una nueva y diferente realidad 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 Porque el final es el principio de una nueva y diferente vida No está en la brilladora ¿Quién lo desea en la brilladora? No, Es el trigre no es más, eh Tres tristes tigres El desentregador que va a desentrío, ¿cuál desentregador será? Estamos acabando de grabar el disco EP Tiempo. Vamos a escupir todo el micro de los cacahuetes superespeciales que nos regalaron con el Monstast. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!